Cada jugador debe sujetar su totem y pedir un deseo en voz alta, empezando con las palabras deseo-deseo. Deseo, deseo. Yo pensé que veníamos juntos. Ser superfamoso. Juego es real. Juego funciona. Yo pedí ser millonario. Acabo de recibir el seguro de vida de mi papá. Olivia. Deseo, deseo. Deseo, deseo. Deseo, deseo. Deseo, deseo. Deseo, deseo. Deseo, deseo.